Yo quiero saludar con mucho cariño al presidente del Consejo de Lectores del Instituto Tecnológico de las Américas y presidente del Parque Ceremonético de Santo Domingo, el licenciado Edi Martínez Manzueta. Con él también a José Mármol, orador principal, presidente de EDUCA, también vicepresidente de Relaciones y Comunicaciones del Banco Popular. Nuestro amigo Ricardo Winter, también José Ramón Bolín, también el contraalmirante Betances, que nos conocemos ya de muchos años. Y por qué no también al padre Aito Melo y a Givert y Mateo, está ahí, a la izquierda de José Mármol. Y a sobre todo los demás miembros del equipo académico del Consejo Académico de Litla, que están ahí backstage, pero que ustedes le conocen, les quieren, las miren y bueno, se pasaron dos años hablando y pidiendole cosas y bueno, pues estoy seguro que también pues queriéndolos con muchos. También quiero aprovechar la oportunidad de saludar a los pacientes, padres, madres, tíos, tías, abuelos y abuelas, que están aquí presentes, vecinos, amigos, que bueno, pues acompañan a los verdaderos protagonistas de esta noche, a los que son el centro de atención de esta noche de ellos, que son nuestros queridos graduandos, sus hijos, sus nietos que están aquí hoy cumpliendo una meta en ese camino de desarrollo profesional humana. A todos les saludo, estimados amigas y amigos. Nos encontramos una vez más, celebrando la graduación de nuestro Instituto Tecnológico de las Américas. Esta noche, arribamos a la novena ocasión en la que nuestra institución ha tenido la importante labor de entregar a la sociedad egresados de excelencia en diversas áreas de la tecnología desde que fue reconocida como institución de educación subió en el año 2006. Son ya 11 años proveyendo a nuestro país del talento tecnológico que requiere para avanzar en el camino del desarrollo y del progreso. Precisamente en este sentido es que quiero dedicarles hoy mis palabras de bienvenida, intentando así inspirarles e invitarles a vivir este acto de graduación, no como un final en el camino, sino más bien como un peldaño en esta escalera de crecimiento profesional que han decidido emprender en sus vidas. Hace dos meses aproximadamente, nos invitaron a un grupo de profesionales, expertos y especialistas a un encuentro en las oficinas de las Naciones Unidas en la República Dominicana. En dicho encuentro se lanzó el programa denominado por los motores de la Agenda 2030, donde se designaron representantes por cada Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda de Desarrollo que impulsa esta organización a nivel global. En este contexto tuve el honor de ser designado por los motores del ODS 4, que consiste en garantizar una educación de calidad a las producidas. Me imagino que muchos saben que esta organización internacional, que está conformada por más de 170 países en el mundo, representa la mayor coalición de naciones que tiene como objetivo garantizar la paz mundial y un desarrollo sostenible integral para todos los habitantes de nuestro planeta. Dentro de sus labores podemos mencionar la elaboración, promoción y seguimiento de lo que se conoce como la Agenda 2030, que consiste en lo que podríamos llamar un plan estratégico global, donde los países y sus gobiernos se comprometen a construir juntos un mundo mejor. En dicha Agenda de Desarrollo se han definido 17 Objetivos de Salud Sostenible que determinan las metas que nos hemos propuesto como humanidad. Podemos mencionar la eliminación del hambre, la reducción significativa de la pobreza, reducir el impacto del cambio climático, garantizar salud para todos y todas, entre otras más. Hay un objetivo que considero fundamental para el logro global de estas importantes metas y es el ODS 4, o mejor dicho, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. La concretización de este objetivo se logra a través de los organismos ejecutores, es decir, que son los ministerios, agencias gubernamentales, organizaciones de la social civil e instituciones educativas las responsables de llevar a la práctica dicho objetivo. Ustedes, mis queridos graduandos, son una prueba de eso. Ahora bien, ¿en qué consiste una educación de calidad? ¿Cuál es el beneficio esperado de una alegración con esas características particulares? Veamos cómo el modelo eclasiano, del cual ustedes son el resultado concreto, lleva a la práctica lo que se puede entender como una educación de calidad para todos. En primer lugar, se espera que una educación de calidad garantice profesores de calidad. En el caso nuestro, tenemos muchos maestros de excelencia, de los cuales ustedes albergan gratos recuerdos. Un profesor de calidad en la filosofía y clasiana es aquel que siente pasión por lo que enseña, domina los contenidos que imparte, hace su esfuerzo para que sus estudiantes aprendan y siempre se comporta con el mayor respeto y cariño con sus alumnos. Un profesor de calidad, debe invitar a sus estudiantes a dar lo mejor de ellos y así formarles bien para un mundo competitivo en el cual les ha tocado vivir. Ustedes han tenido muy buenos maestros que seguro recuerdan con mucho cariño. Por ejemplo, los de Metatrónica, me imagino que quieren mucho a Santos Mateo y al profe Juan Miranda. Sé que aprecian un poquito más al profe Marbolejos. Bueno, los de Software, tengo entendido que admiran mucho a Simeon Cláser. Pero la verdad es que no sé si le quieren más a él o quieren más a Leandro Fondel. Una competencia de él. En redes, estoy casi seguro que el favorito es José Doñé. Aunque, aunque, prometigo, la profe Lisbeth Jaques no se queda atrás. Uno de los profesores de matemáticas más admirados. Pienso que debe ser José Scott, ¿cierto? Bueno, esto no es un concurso de popularidad. Solo quise mencionar algunos de los profesores que ustedes han mencionado como buenos maestros en las evaluaciones que ustedes realizan a los docentes. En definitiva, un profesor de calidad es aquel que deja una profunda huella en el corazón de sus alumnos. Y esperamos que así haya sido con nuestros maestros. Porque eso, mis queridos egresados y público presente, es educación de calidad. En segundo lugar, una educación técnica superior de calidad es aquella que provee la mejor infraestructura tecnológica. La educación técnica y tecnológica se realiza cuando podemos desarrollar en los alumnos habilidades y competencias lunes y blandas, es decir, que sabemos enseñar nuestros mecanismos para resolver problemas concretos y también complementar dicha formación con las habilidades del siglo XXI como la capacidad para innovar el trabajo en equipo, saber comunicar ideas de manera efectiva y poseer un pensamiento crítico y analítico. Eso esperamos de nuestro modelo pedagógico basado en competencias. Que nuestros estudiantes sepan hacer lo que se espera de ellos, porque eso, mis queridos jóvenes, es educación de calidad. También es fundamental que los estudiantes, como resultado de la educación recibida, puedan rezar sus sueños. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿cuál es la expectativa de un joven al momento de entrar en una universidad? Es decir, ¿qué beneficio espera lograr un joven de su educación universitaria? Seamos sinceros, ante esas preguntas la respuesta es obvia. Según la mayoría de los estudios que informes al respecto, un joven invierte su dinero y tiempo en su educación, porque espera encontrar con mayor facilidad un empleo que le garantice mejores condiciones de vida. Una educación superior garantiza o debería garantizar un mejor futuro para los egresados, mediante la posibilidad de un empleo bien remunerado o un emprendimiento exitoso. Para aquellos que tengan dudas al respecto, les cuento un pequeño experimento que realicé. Les pedí a mi equipo de trabajo que me diera la lista de teléfonos de los graduandos, los DELs. ¿Qué hice con esos números? Pues llamé a algunos de ustedes y les hice algunas preguntas simples, como por ejemplo, ¿cuál fue su experiencia en el INCLAN? ¿Que si se diera la oportunidad volverían a estudiar en el INCLAN? ¿Os recomendaría a alguien que lo hiciera? También les pregunté, ¿cómo ha impactado la educación del INCLAN en sus vidas? En fin, lo que pretendí fue confirmar directamente, tomando como muestra a algunos de ustedes, si de verdad podían calificar la educación tecnológica del INCLAN como una educación de calidad. Mis queridos graduandos, ustedes son la mejor fuente para confirmar dicha afirmación. Las respuestas fueron verdaderamente extraordinarias. De estas llamadas obtuve los siguientes resultados y aprendizajes. Lo primero es darme cuenta que definitivamente no tengo vocación para gente de Paul Center. La hora de ganar me acudieron mucho a esos individuos. También pude tener la oportunidad de conocer a muchos padres, madres, abuelos y hasta hermanitos me respondieron. Ya que no pude contactar directamente a muchos de los que llamé. ¡Qué ocupados están mis pequeños pobres! Pero la verdad, y lo digo con total sinceridad, la experiencia fue maravillosa. Les cuento algunas de mis conversaciones. Si así me lo permiten, claro está. Sara, me da permiso. Bueno, el papá de Jesús Silberio... ¿Dónde está Jesús Silberio? No, no está por ahí. Me dijo que Alicla le daba todas las A del mundo. Que la educación recibida había marcado a su hijo como profesional. También pude hablar con Elvis Santiago Belén. ¿Dónde está él? Sí, él no es ahí. Que me dijo que la experiencia fue excelente. Que en Alicla todos somos una familia. Decía que he encontrado una verdadera familia en Alicla. No sé si novia también, porque eso no lo que hizo Alicla. Ay, perdón, perdón. Es porque no así. También pude contactar con la querida hermanita y la fe, la joven Sara Aire. La cual dijo que fue maravillosa su experiencia. Lo mismo dijo Elba Alcoche. ¿Dónde está Elba Alcoche? Míralo allá, ese hombre. Y por favor, demos un aplauso a su querida madre, Doña Carmen. ¿Dónde está Doña Carmen? ¿Dónde está ella? Está aquí, presente. Está allá, va a pagar un aplauso. Carmen, Doña Carmen, gentilmente le facilitó el celular de su ocupado hijo. Pues el hijo de esa rama dijo que al momento de empezar sus estudios en Alicla no sabía mucho dónde quería llevar su vida, pero gracias a la educación recibida, hoy se ha reinventado y tiene su propio negocio. De tal manera que todo el que quiera un tratamiento puede resecarse el patinante. Que recomienda a todos que estuven en Alicla por su pensión moderno y por las cosas que aprendió y vivió la institución. En el caso de Smiley, su querida madre respondió por él, Doña Borgoñez de Pérez. ¿Dónde está la madre de él? ¿También era? Ah, no, esa madre aquí está presente. Un aplauso también a él. Su hijo fue recomendado en claro por nosotros y le va muy bien. También hablé con Rinka Castillo. ¿También también? Ah, mira, popular parece en ello. Y me dijo que su experiencia en Alicla fue la más maravillosa de su vida. Trabaja en una empresa de telecomunicaciones, también es el cuento invertado, en la que han valorado sus conocimientos técnicos y también les ha impresionado la formación humana y ética que recibí. Lo mismo dijo Julio Montero de San Juan de la Paguana. Don Julio dijo que ha aprendido a servir a la sociedad y que su profesor favorito fue Nelson Mieses. También pude conocer a la abuelita de Lidia Cristina Arias. ¿Dónde está Lidia? Un encanto tu abuelita. Que por cierto, me ha hecho pensar que debemos buscar un sitio más grande para celebrar la grabación y así ustedes puedan estar con todos sus invitados. Lidia, por favor, mándale un abrazo de bendición a tu abuelita. Ah, por cierto, también pude hablar con Doña Raisa Costa, la madre de Nelda. La madre de Nelda. Está por ahí, ¿no? Aquí están también la madre de Nelda. Ah, ¿cómo está usted, Doña? También un aplauso ahí. Pues Raisa Costa dijo que quiere mucho a su hija y seguro está muy contento por ella. Y no puedo terminar sin mencionar a la Nelda Medina. ¿Dónde está la Nelda? Por ahí está la Nelda. Ah, eres tú, la Nelda, qué trompetita. Que me dijo que lo del ICLA ha sido una experiencia única y está muy agradecida de la venga, de la residencia y sus profesores. Mencionando especialmente a Buenepolos. No digo ahora lo que dijo de él. Eso es entre ellos. Pero lo seguro es que admira mucho a su profe. En fin, después de realizar muchas llamadas y hablar hasta con los abuelitos y abuelitas, ya ustedes pueden apreciar los resultados de mi experimento. En conclusión, los egresados que el ICLA ha ido formando son verdaderamente una familia. Donde en esta familia han podido aprender, transformar sus vidas y lograr un maravilloso impacto en su desarrollo profesional, laboral y familiar. A esto yo llamo, mis queridos egresados y público presente, una verdadera educación de calidad. Mis queridos jóvenes, al llamarles a escuchar sus voces, también pude tener una experiencia de las más bonitas y más importantes de este año. Ustedes dan propósito y sentido a mi labor como rector y a la institución que tengo el honor de vivir en mí. Las universidades deben ser verdaderos espacios de crecimiento y desarrollo de sus estudiantes. La universidad del futuro es aquella que, usando las tecnologías étnicas del siglo XXI, puede mejorar el mundo en que vivimos y, sobre todo, transformar la vida de las personas a las que siguen. Según el último informe del Banco Mundial, titulado Momento Decesivo, se confirma una vez más, mediante el análisis económico-social, que la educación superior es un canal idóneo para movilizar y garantizar la movilidad social, la juventud en nuestro continente. Es decir, que la mejor forma de salir de la pobreza son cantos y produciendo conocimiento que mejore la vida de las personas. Este es el rol social que debe desempeñar nuestra universidad latinoamericana. En este mundo de grandes avances científicos y tecnológicos, experimentamos una transformación radical de la universidad y las instituciones de educación superior. La Universidad del Futuro es una universidad 4.0 que aplica la tecnología digital para transformar la educación tradicional. En un futuro muy cercano, tendremos un campus universitario muy distinto al que conocemos hoy. Será un campus orientado a lo social, al contacto con los profesores, donde abundan espacios de estudio debidamente equipados y con grandes recursos tecnológicos disponibles por los estudiantes. El estudiante universitario del futuro tendrá todas sus clases virtualizadas y los encuentros presenciales serán más productivos y orientados a resolver problemas y a consultar a sus profesores y compañeros. Eso sí, lo que nunca debemos olvidar es que la universidad del futuro que se está construyendo actualmente, debe seguir garantizando la más importante de todas las tareas, transformar la vida de sus estudiantes. Mis queridos graduandos, una educación de calidad es aquella que ayuda a que los estudiantes sean mejor versión de ellos mismos. Una educación de calidad es aquella que desarrolla al máximo las potencialidades de los estudiantes. Una educación de calidad es aquella que mejora la calidad de vida de sus estudiantes y los convierte en agentes multiplicadores de esos cambios. Una educación de calidad es aquella que desarrolla las competencias y habilidades que necesitan los estudiantes para ser personas felices, serviciales y comprometidas con su país. Mis queridos jóvenes, después de hablarles, haberle llamado y preguntado si de verdad hemos contribuido a su desarrollo personal, luego de escuchar sus respuestas podemos cumplir por la frase, misión cumplida. Lo cierto es que la calidad también significa mejora continua. No hemos sido perfectos, muchas veces nos hemos equivocado. Por tanto, estén seguros hoy y siempre que el proceso de mejora continua en el ITLA tendrá como centro al estudiante, a todos ustedes, que son la razón de ser de nuestra organización. Bendigamos a Dios que nos ha dado la oportunidad de servirles. Bendigamos a Dios que hoy les invita a seguir avanzando en su desarrollo profesional. Bendigamos y pidamos a Dios que les ayude siempre a que mediante una educación de calidad puedan realizar sus sueños de amor y servicio a la patria, a sus provincias, a sus barrios y a sus familias. Que viva la República Dominicana, Dios le bendiga a todos y todas en el mundo. Bendigamos. 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 Gracias.